Ver más allá. Un aplauso, feliz cumpleaños, tortitas por ahí para tirar después, pero un cariñoso saludo a todo el equipo, sobre todo a Radio Sol, que nos ha acogido un año ya en su casa radial para poder conversar de distintos temas con los expertos de la Universidad Católica del Norte. Así es que esperamos que hayamos sido un aporte durante este tiempo y que continúe por mucho tiempo más. Hoy, como siempre, un tema interesante. Vamos a hablar de la descentralización y la innovación en regiones mineras. Por supuesto, una región como la nuestra con especiales características de todo de este tipo. Y después les voy a presentar a nuestros invitados, pero como siempre los invito a escuchar nuestra nota introductoria y volvemos. Descentralización e innovación en regiones mineras. La región de Antofagasta, cuya principal actividad productiva es la minería, se ha transformado en un importante polo económico, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Sin embargo, este boom, que se evidencia en alentadoras cifras macroeconómicas, no se ha traducido en un crecimiento transversal que integre a todo su territorio y ha dejado en evidencia una serie de brechas en su desarrollo que es necesario abordar y corregir. En este sentido, desde el programa denominado Innovación Territorial Aplicada del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte y el Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo del gobierno regional de Antofagasta, han hecho suya esta problemática constituyendo una red de expertos y académicos invitados a pensar la región. En este contexto se realizará el seminario Descentralización e Innovación en Regiones Mineras, oportunidad en la que intervendrán destacados expositores y además se presentará el libro Sistemas, Coaliciones, Actores y Desarrollo Económico Territorial en Regiones Mineras, publicación que reúne a un conjunto de académicos, investigadores y expertos que realizan un análisis y reflexiones sobre las condiciones para la innovación en regiones mineras. Dos de ellos nos acompañarán esta mañana para ayudarnos a comprender mejor esta problemática regional en esta nueva edición del programa Ver Más Allá. Estábamos de vuelta entonces queridos amigos, descentralización e innovación en regiones mineras, gran tema del cual ya se ha venido conversando y donde la UCN ha tenido un rol fundamental en la generación de redes, articulación de distintas entidades y actores sociales que son fundamentales para poder llevar a cabo ideas y políticas que nos puedan ayudar a desarrollarnos como país, no solo en lo económico. Estamos con nuestros invitados, vamos a saludar el día de hoy a Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muy buenos días, feliz cumpleaños. Gracias. A ti y a Paola y a Radio Sol. Y a Luis, a Radio Sol, al equipo, por habernos invitado. Muchas gracias. A usted por estar acá. Y también saludamos a José Antonio González, el exdirector del Centro de Estudios Históricos y Jurídicos de la Universidad Católica del Norte y también por supuesto académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Cómo estás José Antonio? Muy bien, buenos días y nuevamente las felicitaciones a todos ustedes por el programa y la sintonía que han podido. Ah, eso esperamos, esperamos que, no sé, aparte de nuestros padres, no, yo creo que sí, yo creo que la comunidad de Antofagasta de alguna manera ha interactuado con nosotros porque son temas que nos interesan a todos. Todos queremos estar mejor, en un mejor país y una mejor región. Y es bueno entender los procesos. Hoy estamos para hablar de descentralización y antes de comenzar quiero dejar invitados justamente a quienes nos escuchan y quieran participar con preguntas a el Facebook y Twitter, UCN al día o Admisión UCN o también al Facebook Radio Sol Chile, por favor, participen con nosotros porque aquí estamos para atender sus consultas. Hoy, descentralización, ¿podríamos comenzar un poco con definir realmente cómo consideran ustedes, cómo se aborda este concepto de la descentralización hoy en día? Bueno, la descentralización yo diría que se caracteriza o se define por el nivel de autonomía que tienen los territorios dentro de un Estado Nacional para definir su destino, su orientación, definir sobre temas como el desarrollo económico, qué hace con sus recursos, ya cuáles son las autoridades que elige. Bueno, hoy día nuestro país tiene una estructura, tiene una arquitectura que es hipercentralizada, no es solamente centralizada, es muy centralizada y por lo tanto en ese esquema las regiones, regiones como la nuestra, con tanta dinámica y capacidad y potencial económico, tienen una escasa autonomía para poder definir o planificar lo que es su futuro. De la toma de decisiones sobre todo, ¿no? Particularmente. De las políticas a seguir. José Antonio, ¿qué mirada tiene usted de la descentralización también, quizás un poco yendo a la historia de lo político de cómo nos hemos ido construyendo como país? Ya, se contaba cuando surgió la Comisión Nacional de Reforma Administrativa en la década del 70, que la diferencia que había entre los secretarios regionales ministeriales es que ahora ellos iban a llevar el maletín a Santiago y no se iba a mandar por valija. Y eso te demuestra que mientras no se cambie la estructura del Estado, no se puede hablar de una descentralización. Es más, curiosamente, cada vez que se han hecho políticas de planificación estratégica en nuestro país, piensa tú que la Oficina de Planificación de la Corfo, en la década del 50, planteó que había que reestructurar todo el mapa administrativo que había surgido en el año 1927 de las 25 provincias. Según la Corfo, había que asociar sujetos sociales, identidades, paisajes y recursos naturales, y por lo tanto quedaban seis regiones. Entonces, nosotros, lentamente, nos uníamos con Tarapacá, porque éramos regiones mineras, había sujetos mineros, había un paisaje, etc. Esa visión estratégica de la Corfo, la Oficina de Planificación va a dar lugar en el gobierno de Frey a la Oficina de Planificación Nacional, y esto se mantuvo. Ahora, ¿cuál fue la incidencia para nosotros? Que lo que habíamos ganado, por ejemplo, en las leyes del cobre, en la década del 50, con la acción de Hernán Domingo Tomich, que era, liciamente, una acción interesante, porque se dejaba un gran porcentaje, digamos, dentro de la época, un 8%, de las utilidades del cobre, para las regiones mineras. Eso se perdió. Se perdió porque se tomó, liciamente, por el Estado, una planificación simétrica. Es decir, ahí tenemos intenciones. Lo mismo que pasó con el Puerto Libre y la zona franca alimenticia. Cuando sale la Junta de Adelante de Arica, también sufre este quebranto. Y, naturalmente, cuando esta planificación del Estado, que nos dejaba algo con la Corfo Norte, lo modificamos a la política neoliberal, perdemos todo. O sea, perdemos, liciamente, que la región tenga, liciamente, alguna visibilidad. Tenemos, liciamente, el desmantelamiento de las inversiones públicas. Y nos quedamos sujetos, disillanamente, a lo que hagan los privados. Ahora, a eso, tú le sumas que, disillanamente, si no tienes los recursos necesarios, no logras nada. Ayer, por ejemplo, discutía uno de la comisión presidencial, que, dentro del libro, esta figura, el que encabezó como comisionado, es, liciamente, la elección del intendente, pero aparece la figura del gobernador. El gobernador va a tener, liciamente... Que va a ser designado de la misma manera que... Claro, entonces, yo digo, siempre que se habla, liciamente, de regiones, nosotros quedamos, liciamente, desfavorecidos. Nosotros y las regiones de extremo sur. Sí, Cristian. Bueno, volver a recalcar el tema de, bueno, ¿qué es lo que caracteriza la descentralización? Es la autonomía. Y en un esquema centralizado, lo que tienen las regiones es una baja autonomía. ¿Para qué? En términos de poca capacidad política, ausencia de capacidad de decisión en los temas económicos. Hoy día, todos los recursos que recibe la región, más bien, vienen de alguna manera ya definidos desde el nivel central. Poca capacidad administrativa. Y lo que dice José Antonio, en el futuro, se ha hecho un compromiso sobre la elección de las autoridades regionales, eso fue un paso adelante, se eligieron los consejeros regionales en la elección pasada, y en el 2018 probablemente tendremos un intendente electo. Pero, pero, a alguien ya incorporó la figura del gobernador regional, que de alguna manera lo que va a significar finalmente... Así es, en el brazo de extensión del senegalismo. Y lo que va a significar finalmente es que esta elección de intendente, lo único que va a haber es un cambio de nombre, porque el intendente va a ser el presidente del CORE, que actualmente existe y que es electo, nada más que ahora va a ser elegido de manera directa, y el gobernador regional va a ser lo que es hoy día la figura del intendente delegado. Exacto. ¿Afecta nuestra particularidad geográfica como país también? El centralismo, pero de todas maneras, porque en el fondo lo que inhibe es que los territorios puedan definir, de acuerdo con sus potencialidades, con sus características propias, ¿no es cierto?, puedan efectivamente definir su desarrollo, planificar su desarrollo de acuerdo a esas características. Y lo que tenemos más bien son planificaciones centrales, ¿no es cierto?, que más bien definen... Porque pareciera ser que el tema más extremo en el país, más aislados se sienten. Vimos lo que ha sucedido en Arica con los movimientos hace un par de años atrás, lo que sucede en Magallanes también. De alguna manera, independiente de las decisiones y de cómo esté la línea hacia las regiones, pareciera ser que el tema geográfico y las distancias generan una dilatación también de los procesos de crecimiento. Perdón, antes que hable José Antonio, yo de verdad que no estoy muy de acuerdo con el tema de las distancias, porque en el fondo yo creo que Cerro Navia, comunas como La Pintana, etc., se sienten tan lejos del centro como nos podemos sentir de repente en regiones como Antofagasta. Yo creo que no tiene que ver con la distancia, yo creo que tiene que ver con las arquitecturas políticas centralizadas, de cómo se toman las decisiones en Chile, y eso tiene un enraizamiento histórico muy profundo que es difícil de transformar como lo estamos viendo. Y con la construcción de los equipos humanos también y de administración en los pueblos de cada ciudad. Pero yo haría un matiz a lo que afirma Cristian. Yo creo que las distancias pesan. Por lo siguiente, Cerro Navia podrá estar muy, digamos, sentirse, en cierta forma, la periferia respecto a Santiago Centro, para qué decirte, del centro del oriente de Santiago, pero cuando tú tienes que decidir fondo, tú lo consigues como región metropolitana. Entonces, eso suma, precisamente, una masa demográfica que te desbalancea todo. Y esto implica, fundamentalmente, el peso demográfico. Nosotros, juntando aquí y por allá, incluso todos los aportes de nuestros amigos colombianos, no alcanzamos un millón de personas en la región. Es decir, nosotros venimos a hacer, precisamente, menos de un 12% de lo que es la región metropolitana. Pero sí tenemos el potencial del recurso natural. Entonces, es importante esto definir que las regiones tengan sus proyectos endógenos. Por lo siguiente, esta es una región minera. Esto no significa que no vamos a ver, precisamente, una diversificación de nuestros recursos naturales. El mar, fundamentalmente. O, en menor medida, las potencialidades agrícolas que tenemos a la precorrillera. Pero esto es minero. Piensa tú que, antes que apareciese la región de Arica para Inacota, ya se ha empezado a desmantelar lo que era, precisamente, el recurso natural privilegiado de Arica, que es, fundamentalmente, los valles. Hoy día, precisamente, la explotación minera te está haciendo añicos. El Valle de Utah y todo lo que es, precisamente, una traición, no solamente prehispánica, sino colonial fuerte. Y esto, precisamente, ¿qué nos ha decidido? Las empresas privadas, precisamente, sin ver esta unión que hoy día tanto se habla, de lo privado y público. Por lo tanto, tú conversas con la gente de Arica y dicen, bueno, nos quedaron la región, pero aquí nos están desmantelando lo que era nuestra visión identitaria. Si tú miras el contraste, vas a encontrar que Tana ha fortalecido también su capacidad agrícola y, obviamente, su capacidad minera, pero no ha desmantelado una para privilegiar a la otra. Entonces, ahí tú tienes un tema. Sucede en otras regiones también, en el Maipo, en el Más al Sur, también están, justamente, experimentando estos cambios bien radicales, diría yo. Pero, justamente, hablando un poco ya, agarrándonos de lo que es, justamente, el proceso de desarrollo económico y las empresas, y la actividad que los caracteriza como la actividad minera, ¿cuál es la importancia de la innovación en este sentido para nuestra región? La innovación en nuestra región minera. Los objetivos de un territorio son poder sustentar su desarrollo. Uno de los principales objetivos y poder, con ello, mejorar, elevar la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Pero eso requiere acciones, planificación, lo que estábamos hablando, que tiene que tener mediano y largo plazo. Por lo tanto, es deseable que el desarrollo sea construido endógenamente, que permita vincular una actividad extractiva, como son los recursos naturales, que es el caso de nuestra región de Antofagasta, con actividades con valor agregado de largo plazo. Y eso es, a veces, lo que nos está ocurriendo en nuestras regiones, que tienen baja innovación, y por lo tanto, sus posibilidades de sustentar su desarrollo en el tiempo y el bienestar de su población y poder sostenerlo, eso es limitado. Vamos a una pausa y vamos a seguir conversando de este tema en Ver Más Allá. ¡Gracias! 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 a la ciudadanía y a la comunidad sobre todo esto que sí nos afecta, sí nos importa a nivel macro y cotidiano, quizás no lo vemos frente a frente, pero sí todos somos parte de la sociedad. Estamos con Cristian Rodríguez y José Antonio González hemos estado abordando desde el punto de vista actual y histórico también de cómo entendemos la descentralización, la importancia de la innovación que nos contaba Cristian pero la innovación es un tema solo económico, también depende del capital social que existe no sé si quisiera vos o sea, la innovación no es una cosa solamente algunos científicos en la universidad, sí, son un componente importante las universidades en la innovación tampoco depende de un programa de gobierno que financie algunos proyectos sí, es importante pero es más que eso, la innovación es un contexto, es un sistema que tiene que estar funcionando en una región, son sistemas complejos donde la educación la salud, etcétera, también juegan un papel porque tiene que ver con la calidad de vida, la atracción tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos para poder efectivamente acceder a innovación y recibir innovación y poder traducirla en el territorio entonces, la innovación no es solamente es un conjunto complejo es un sistema ya, es un ambiente que una región debe desarrollar la innovación es un sistema que nos puede permitir efectivamente poder contrarrestar el corto plazo que tienen los recursos naturales y las regiones extractivas es lo que nos puede permitir dejar de ser una región de enclave para ser una región de verdad que tenga un desarrollo que sea sostenible en el tiempo ¿Qué obstáculos tenemos digamos que podríamos identificar como región para poder llevarle la innovación adelante? A ver, si uno toma la innovación en los distintos ámbitos yo creo que tenemos más obstáculos que oportunidades por lo siguiente si lo miramos desde el punto de vista productivo la innovación técnicamente es una destrucción creativa de las cosas o la manera de hacer las cosas por consiguiente si no tienes un capital social que vaya a estar en la tecnología de punta lo que vas a hacer va a ser lisaamente un know-how o bien vas a copiar si esto lo llevas tú al campo de lo que son la sociedad de conocimiento tendríamos que replantear todo nuestro sistema educacional absolutamente y el sistema educacional nos plantea también dos dramas uno tendrías que tener un sector muy fuertemente vinculado al área productiva para la innovación lisaamente tecnológica y lisaamente protección de recursos naturales pero por otro lado tú necesitas también tener una suerte de cohesión de la sociedad en base de ciertos imaginarios en base de cierta currícula en que te más bien te identifique esta comunidad imaginada que es la nación entonces esto nos nos tensiona porque somos la región más globalizada de Chile pero también tenemos pies de barro nosotros tenemos una cantidad de campamentos que ha ido creyendo pero que precisamente se te da la paradoja por la atracción que tiene la región para los inmigrantes extranjeros y también para ciertos ciertas conmutaciones es decir el drama nuestro es que la gente que está trabajando en la minería no está viviendo acá y gasta los recursos en otras regiones y esa es una situación que vendría a ser un síndrome de los recursos naturales y nosotros tenemos que en gran medida vivir con ello y quedar en cierta forma planificando algo que sea más bien para nuestro gusto nuestra manera de ser en cuanto a lo que viene a ser nuestro horizonte de calidad de vida por lo tanto por ejemplo si tú dices innovación en términos de planificación urbana bueno ¿cómo queremos dibujar la ciudad? ¿cómo queremos realmente tener acceso a las orillas pero que las orillas no te vayan necesariamente la costa no te vayan siendo necesariamente un espacio de relave para transformar paradójicamente el acceso al disfrute del océano en solaneras o en estacionamientos si tú estás viendo por ejemplo concesiones marítimas ahora que tiene la potestad la municipalidad tienes que pensar muy bien que no vayan a ser cotos privados en que la ciudadanía vaya a quedar necesariamente resalgada pero también tendrías que tener ciertos atractivos para ser mucho más amenos de vivir en Antofagasta entonces yo creo que eso en mi opinión significa una mayor participación que vendría a ser una innovación en la ciudadanía es decir preguntemos los proyectos que se están haciendo sectorialmente preguntemos a la gente no en términos de representación preguntemos en términos de una democracia radical si voy a contribuir algo preguntemos a toda la gente que va a haberse afectado si está de acuerdo con esto si esto es lo que espera para quedarse en Antofagasta porque el tema es tú terminas la vida útil solo los que hemos nacido acá y nos vamos a quedar acá porque esa es nuestra decisión se van obviamente en sus derechos pero la pregunta es esto era para los nortinos que queríamos en nuestra ciudad o esperamos un poco más mientras tanto nos vamos quedando con estas amplitudes de brechas sociales de las que hablamos yo vuelvo sobre el tema de que la innovación es un conjunto de componentes fuertes que uno debería fortalecer en una región en un territorio la innovación no es un tema de que tenemos más o tenemos menos laboratorio la innovación tiene que ver con desafíos de la sociedad en su conjunto la innovación tiene que ver con la calidad de nuestra educación en los colegios ya con los niños porque eso tiene que ver con la capacidad de nuestro capital humano de nuestra población de poder absorber y desarrollar innovación relacionada por ejemplo con la minería ya bueno eso o sea la innovación es un todo es un conjunto es ciencia y tecnología es universidades pero también digo es colegios ya tiene que ver con también con el ciudadano común y corriente a eso quería ir yo también con el concepto del capital humano porque para justamente enfrentar la realidad poder aportar en innovación tenemos que de alguna manera sentirnos capaces como sociedad y del capital humano que esté preparado y salga a este mundo a aportar soluciones o caminos de estas soluciones ¿cómo estamos en eso realmente? cuando tú hablas digamos de soluciones yo diría que no solamente tenemos que ponernos en una situación tan inmediata de soluciones respecto por ejemplo a la viabilidad o sustentabilidad entre recursos naturales sino que también pensemos en una visión de una sociedad deseable por ejemplo la educación ambiental ¿cuánto gastamos nosotros en formar a los niños que hay que cuidar licitamente nuestro medio ambiente no solamente en las calles sino también en los cerros en la costa ser vigilante con todos los agentes de contaminación entonces yo creo que si tenemos esa cultura cuidamos licitamente el sentido de tierra sobre eso edificamos nuestra manera de ser nuestro estilo de vida yo recuerdo que había un alcalde en Tocopilla que él ponía el ejemplo él recogía los papeles entonces los niños miraban y decían la autoridad máxima está recogiendo el papel yo creo que eso es importante el ejemplo entonces dejémonos también con ciertas inhibiciones de no perturbar al otro no llamemos la atención cuando estamos defendiendo algo que es común ahora hay otro tema que es importante que nosotros deberíamos y uno espera que con la reforma educacional se pueda también discutir esto nosotros deberíamos tener también gente como lo tuvimos antes dedicada la expertise respecto de la explotación de los recursos naturales entonces no es posible que lo que formamos nosotros como geólogos como ingenieros metalúrgicos como ingenieros de minas no estén a veces en una vinculación muy directa con las plataformas productivas entonces ahí tú tienes un tema de cierta cierto celo por las patentes industriales la innovación en términos productivos no te vale un invento productivo la innovación si nosotros lo tomas las empresas sean públicas privadas y no lo llevan a la actividad productiva no hay innovación en ese sentido entonces tú también tienes que visualizar mira se da la contradicción siguiente los países europeos vienen de vuelta fortaleciendo los gobiernos locales la municipalidad obviamente un sistema democrático nosotros hicimos la municipalización en un sistema de dictadura pero lo que pasa es tú estás desmunicipalizando ahora la educación cuando los europeos tienen la municipalización entonces el síndrome de la dictadura nos hace perder el horizonte de que lo que tú puedes modificar es la ley municipal puedes modificar el régimen interior entonces no volver a sacar no tomar la decisión lo que tú tienes que poner es más gente técnica gente que liciamente no vaya a estar sometida al color político de una alcaldía o sea tú tienes que tener que ese capital social sea respetado por la sociedad y por las instituciones porque tú has puesto 4, 5, 6, 7 años de estudio exacto Cristian nos puede hablar también un poco del programa que ustedes tienen de innovación territorial aplicada ok yo quiero partir brevemente un poco de los datos sobre la innovación en la región de Antofagasta bueno primero estamos en un contexto de un país que invierte muy poco en innovación invertimos yo diría un cuarto de lo que invierten los países de la OECD del cual somos parte de ese club ¿no es cierto? en relación con lo que ellos invierten en el desarrollo de ciencia y tecnología nosotros hoy día estamos creo que apenas alcanzamos al 0,4% del PIB ya en inversión mientras los países de la OECD invierten más del 2,4% como promedio dentro de ese club pero junto con eso somos de las regiones que menos innova ya es una contradicción estamos en un polo económico dinámico pero somos la región que menos innova y no porque no se haga innovación el problema es que no se hace en Antofagasta el problema es que la minería el desarrollo minero no ha generado innovación en la región de Antofagasta sino que donde se hace la innovación en minería o es en Santiago o es en los países ¿no es cierto? donde están las sedes ¿no es cierto? de las principales mineras que hoy día están en la región de Antofagasta y nosotros tenemos que subirnos a ese carro vamos a seguir siendo mineros dijo esa es nuestra condición nuestra vocación y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzo con subirnos al carro ¿no es cierto? de vincular minería con innovación de vincular minería con desarrollo sostenible entonces nosotros lo que creímos en la universidad en el IPP de hecho José Antonio fue parte de ese equipo también es que una de las brechas que tenía Antofagasta era la innovación y por lo tanto desarrollamos un programa en la Universidad Católica del Norte que tuviera que ver con la formación de capital humano para la innovación que ahí teníamos una brecha ya que necesitábamos líderes que irradiaran de alguna manera el concepto ya el proyecto de una región innovadora y por lo tanto nos asociamos con distintas instituciones uno fue el gobierno regional la Universidad Católica del Norte el Banco Interamericano del Desarrollo que tiene una gran experiencia en América Latina que también nos apoyó en este tema pero particularmente con el gobierno regional y tuvo varios componentes tuvo un componente que fue armar un equipo en la región de Antofagasta ya de académicos de expertos junto con gente que también los mejores expertos tanto de Chile y a nivel internacional que fueron parte de este equipo y esto efectivamente elaboramos un programa que fuera a la medida de las necesidades que tenía la región de Antofagasta y elaboramos un programa desde la región de Antofagasta no fue un programa que viniera desde afuera y se instalara acá y lo ofrecimos estuvieron tuvimos más de 40 alumnos en esta primera versión pero de gente que de verdad muy destacada gente que está haciendo emprendimiento fíjate que gente que está metida en el tema del emprendimiento en los desafíos que está asumiendo riesgos etc y que fue parte fueron alumnos que tuvimos la posibilidad de desarrollar y premiar el desarrollo de algunas iniciativas que la verdad que después las comentamos pero que fueron muy destacadas excelente eso es lo bueno poder tomar desde nuestra realidad con nuestro capital humano y con nuestra visión obviamente aceptando la colaboración de expertos o de miradas y de experiencias pero lo importante es desde aquí formar y como dice José Antonio también desde pequeños una cultura una educación estimados se nos acaba el tiempo el programa como siempre pero un gusto haberlos tenido acá muchas gracias por sus miradas por su aporte nosotros nos esperamos encontrar ya la próxima semana con otro tema nos despedimos y nos encontramos en un próximo programa en ver más allá chau 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 ¡Gracias!